que tal amigos es un placer y un gusto saludarles como siempre en esta oportunidad quisiera que me acompañaran en el afilado de esta cuchilla de cepillo número 4 hace días que me lo estaba solicitando algunos amigos a través de los comentarios en base a eso he decidido hacer este pequeño vídeo de cómo yo particularmente afilo estas herramientas lo primero es sacar la cuchilla del cepillo quitarla de la contracuchilla ayudado de un desarmador y proceder a realizar lo que es el afilado como saben la piedra de afilar tiene dos caras una cara gruesa con una superficie más gruesa y otra con una superficie más delgada la más gruesa sirve para para devastar con más eficacia cuando la cuchilla está con cierta pancita por decirlo así en el filo se se pasa varias veces las veces que sea necesario para que quede una superficie o un nivel muy perfecto en este caso voy a utilizar la cara más más fina porque la cuchilla no tiene ningún desperfecto lo que haremos será pasarla muchas veces tantas como la situación lo amerita colocaremos la cuchilla de tal manera que el desnivel que está aquí esta inclinación que se observa vaya paralela a la cara de la piedra de afilar y con movimientos circulares comenzaremos y y y de esta forma las veces que consideremos necesarias algunos tienen como método en establecer un borde aquí un bordecito atrás del filo que de tantas veces de darle aquí surge un una rebaba le dicen algunos y eso cuando ya salió esa es que la consideran que está lista y para quitarla sólo la pasan de manera firme de esta manera y quedaría un filo adecuado como les digo eso dependerá de cada quien de cómo tiene su cuchilla pero los el método los principios fundamentales están en el apoyado de la cuchilla como lo vamos a apoyar y siempre tener presente que tiene que ir paralelo esta inclinación paralela a la piedra pegada con fuerza para respetar este este declive para respetar esta esta inclinación de la cuchilla algunas personas que comienzan y que no se sienten con la seguridad suficiente para para hacerlo manualmente con las manos nomás sólo sólo a cálculo en el mercado venden venden de estos aparatos que se utilizan para el afilado de la cuchilla y que nos da una especie de de ángulo preciso y ésta sólo la sólo nos tocaría de esta manera este aparato sirve para mantener el ángulo correcto y es muy eficaz para este tipo de menesteres cuando se comienza o cuando cuando nosotros no tenemos mucha práctica para afilarlo sólo con las manos pero esto es cuestión de práctica amigos si ustedes practican con la suficiente dedicación estarán obteniendo una experiencia envidiable algunos me han preguntado que cómo hago para saber cuando ya tiene filo sin necesidad de poner la cepillo y probarla les diré amigos que se acostumbra uno a al tacto a sentir si es que ya está de manera adecuada para cortar otra otra forma es con una hoja de papel he visto que que cortan y si la cuchilla desliza fácilmente por la hoja de papel cortando quiere decir que ya ya tiene el filo suficiente yo no creía en ese método pero la verdad es que el papel tiene esa característica peculiar que si el cuchillo o el filo no es adecuado no lo corta de la manera eficaz hay algunos que hasta se rasura se rasura y hasta que se cortan los pelitos es que la cuchilla tiene suficiente filo entonces existen diferentes métodos entonces existen diferentes métodos ahí ustedes si con la práctica aprenderán a hacerlo manualmente sin necesidad de ponerlo al cepillo para probarlo y ver si corta algunas personas en lugar de piedra de afilar utilizan lija número 150 primero y 220 después hasta lija 400 para asentar y queda un filo muy bueno una de las cosas también que que pasa con los cepillos es que cuando cepillamos quedan marcas a los lados del ancho casi de la de la misma cuchilla y esto se debe a a las esquinas de la misma cuchilla una de las maneras para evitar esto sería hacerle un una curvatura mínima en las esquinas que quede una como pancita en el centro no muy pronunciada porque entonces sería algo contraproducente pero si una inclinación mínima nos ayudará a disminuir esas líneas que quedan a los lados cuando cepillamos bueno amigos esta es mi forma particular de afilar con algunos métodos que han surgido últimamente como estos aparatitos para conservar el nivel adecuado o la inclinación perfecta para el afilado cuando uno comienza en la práctica de la carpintería siempre le resulta necesario observar a otro como realizan estas actividades porque esto lo orienta a uno para hacerlo de la mejor manera la perfección la eficacia solo se va a lograr con una práctica constante así que amigos espero que este pequeño video tutorial haya sido de su agrado si fue así no olviden darle me gusta compartirlo en sus redes sociales comentar comentar compartiendo algunas de sus técnicas comentar algunas de sus experiencias y les estaré agradeciendo mucho como siempre pidiéndoles además a los que aún no se han suscrito al canal que lo hagan encontrarán videos de gran utilidad muchas gracias que dios me le bendiga en cualquier parte del mundo en que se encuentre nos vemos en el próximo video si dios me lo permite en el próximo video